Son 21,700 libras, casi 10 toneladas, las que hacen que esta bomba sea la más explosiva. Se arroja desde un avión de transporte C-130 al salir un paracaídas que arrastra la plataforma de la bomba al exterior. Ahí se separan y la bomba comienza a ser guiada por un sofisticado sistema de posición global. En este caso, el objetivo estuvo situado en una zona despoblada en la provincia de Nangarhar, al norte de Afganistán. Atacamos un sistema de túneles y cuevas que los terroristas de ISIS utilizan como guarida, dijo la Casa Blanca. Lo que refleja un cambio de posición de la administración del presidente Trump en cuanto a intervenciones militares internacionales. Aparte de las consecuencias destructivas, la bomba está diseñada para intimidar. El efecto psicológico más importante es que la explosión es tan potente que crea una nube de hongo similar a la de una bomba atómica, pero es una bomba convencional, la más potente en la historia. En la segunda guerra del Golfo Pérsico en 2013, el ejército de Estados Unidos transportó bombas como esta a la zona de conflicto, pero no las utilizó. Aparte de las pruebas que se han hecho, esta es la primera ocasión, Pamela, Michelle, que se utiliza esta bomba en un conflicto bélico. Estamos esperando que están analizando el daño que ocasionó esta bomba. Sí, porque aparte la bomba explota un poquito antes de tocar, o sea, para que la expansión de la onda explosiva sea mucho más dañina. O sea, que ya veremos el efecto. Y para muchos también significa el poderío militar de Estados Unidos. Bueno, se está hablando de que esto es una muestra también de una advertencia a Corea del Norte, que está como que preparándose para otra prueba nuclear, entonces Estados Unidos le está mandando una pequeña señal ahí. Gracias. Gracias. Gracias.